Como mi amor comienza justo a brotar, cuando Milly empieza a matar, mi aliento quitará, es mi ángel mortal para mí, oh Milly, mi reina es un sueño al fin, cuando oigo a sus víctimas sufrir, si esa bolsa usara, está loca en verdad, para mí, oh Milly, cuando la sangre está por doquier, los cuerpos van a caer, mi amor saltará, cuando sus armas empiecen a humear, mi amor mortal hace la muerte genial, para mí, oh Lararita, este mundo creé, el amor encontré, oh Milly, ¿por qué chingados nos está filmando? No, esta noche me voy a manosear.